Al pleno ordinario del mes de diciembre, señora secretaria, cuando quiera. Buenos días. En primer punto es dar cuenta de resoluciones de la Alcaldía y concejales delegados que han estado a disposición los señores concejales, especialmente cuatro decretos, uno de 15 de diciembre, que se delega en los días 26 de diciembre a 1 de enero de 2015, las funciones del alcalde en el tercer entrenamiento del alcalde. Y decreto 16 de diciembre, que modifica el anterior, en el sentido que el día 26 la delegación será a cargo de la señora vicealcaldesa. Decreto de 4 de diciembre, en el cual se delega las funciones de la Secretaría de la Comisión de Trabajo de Violencia de Género en la funcionaria doña Trinidad, en Guindanos, Alcón. Y decreto finalmente de 15 de diciembre, en el cual se delega en la señora doña Alicia Brancalma la facultad que corresponde a la alcaldía para celebrar o autorizar un matrimonio. El punto siguiente del orden del día, que es el número 2, es dar cuenta del informe de la Intervención General sobre reparos en materia de gastos y anomalías en materia de ingresos del año, el ejercicio 2013. El artículo 218 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales establece la obligación de elevar informe al Pleno por el órgano interventor de todas las resoluciones adoptadas por la presidencia de la entidad local, contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, debiendo constituir, esto es una modificación de la ley, un punto independiente del orden del día de la correspondiente sesión. A tales efectos, por la intervención con fecha 3 de diciembre de 2014, se ha elevado al Pleno la remisión del informe correspondiente al ejercicio 2013. Seguimos con el punto 3, es dar cuenta de los informes de tesorería sobre el cumplimiento de la ley de morosidad, tercer trimestre de 2014 del Ayuntamiento y patronatos de deportes y turismo, los tres primeros trimestres del patronato de fiestas y una rectificación del segundo trimestre del Ayuntamiento. En la ley 15.2010, de 5 de julio, de modificación de la ley 3.2004, de 29 de diciembre, establece en cuanto a la morosidad en el pago de las Administraciones públicas que los tesoreros celebrarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos por esta ley para el pago de obligaciones de cada entidad local, que incluirá necesariamente un número y cuantía de las obligaciones pendientes que están cumpliendo el plazo. En lo que corresponde al tercer trimestre del Ayuntamiento, se han pagado 1.769 facturas, fuera de plazo 1.572 y el periodo de medio de pago ha sido de 80 días. Facturas o documentos pendientes de pago a 30 de septiembre han sido 1.198 y el periodo de medio de pago ha sido de 49 días. Y facturas pendientes de reconocimiento de obligación a esta fecha, 81. En cuanto al patronato de deportes, también del tercer trimestre, tenemos total facturas pagadas 458, fuera de plazo 118 y el periodo de medio de pago son 28 días. Pendientes a 30 de septiembre son 105 y el periodo de medio de pago 14 días. Y facturas pendientes de reconocimiento, una. En cuanto al patronato municipal de turismo, tenemos total de facturas pagadas 77 y el periodo de medio de pago ha sido 16 días. Y facturas pendientes de pago a 30 de septiembre, 57, el periodo de medio de pago 9 días. Y no hay ninguna factura pendiente de reconocimiento. En cuanto al patronato municipal de fiestas, en el primer trimestre, se pagaron 84 facturas y el periodo de medio de pago fue 5 días y nada más. En cuanto al segundo, se pagaron 232, fuera de plazo 7 y el periodo de medio de pago ha sido 3 días. Y pendientes de pago a 30 del 6, 13. El tercer trimestre, ya finalmente, del patronato de fiestas, total pagada 63, el periodo de medio de pago fue 11 días. Facturas pendientes a 30 de 9, fueron 149, el periodo de medio de pago fue 17 días. Y pendientes de reconocimiento de obligación, 13. Y, finalmente, una rectificación del informe que se dio en el pleno de cumplimiento del segundo plazo del trimestre del ayuntamiento, que hubo un error porque nos incorporaron dos capítulos y quedas y total pagadas fueron 2.576, fuera de plazo 1.143, el periodo de medio de pago fue 39 días. Pendientes de pago a esa fecha, 1.971 facturas y el periodo de medio de pago fue 23 días. Y pendientes de reconocimiento de obligación a esa fecha, 30. Eso es todo en este punto. Comisión de Desarrollo de la Ciudad de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Vivienda y Servicios Urbanos. El punto número 4 es rechazar la memoria de retrasación de cargas presupuestadas en el programa de actuación integral del sector 13, presentado por la Mercantil dos Pirámides Sociedad Limitada. Hay una propuesta del teniente de alcalde que fue dictaminada por la comisión plenaria. Y dice lo siguiente, bueno, en el extracto del 26 de julio de 2008 se acordó aprobar este programa del sector 13, suelo urbano residencial, a la Mercantil dos Pirámides Sociedad Limitada. Por acuerdo del pleno de fecha 30 de septiembre de 2010, se dejó en suspenso la aprobación del contrato a petición de la interesada. Con fecha 2 de septiembre de 2011, la empresa adjudicataria señaló la imposibilidad de elaborar el proyecto de urbanización debido a que no obtenía el informe favorable de Iberdrola. Posteriormente, por los servicios técnicos, se dijo la inconveniencia de que se presentara el proyecto íntegro, tanto en cuanto a la electricización como el resto de asuntos. Posteriormente, ya con fecha 20 de marzo de 2013, se presentó por el adjudicatario del programa un proyecto de urbanización y una memoria de retrasación y se incluyó un expediente de acumulación de ambos procedimientos. Y a la vista de los informes técnicos presentados y el dictamen de la comisión, en lo que es la parte dispositiva, se propone lo siguiente, desestimar las delegaciones formuladas por la Mercantil dos Pirámides Sociedad Limitada, por los motivos que constan en el dictamen. Segundo, rechazar la memoria de retrasación de cargas presupuestadas para esta actuación al no estar suscrito el contrato de programación necesario para su tramitación y el proyecto de urbanización que la acompaña al suponer una modificación de las condiciones esenciales de la licitación expresamente prohibidas por el artículo 135 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. Tercero, no admitirá trámite la solicitud de suspensión temporal de la ejecución de este programa, dado que no cumple tampoco los requisitos exigidos en la disposición transitoria octava de la Ley 5.2014, de 25 de julio. Y cuarto y último, iniciar los trámites para declarar la resolución de la adjudicación de este programa y adjudicado a la Mercantil dos Pirámides Sociedad Limitada, mediante acuerdo plenario en su día de fecha 26 de junio de 2008. No obstante, el Pleno acordará. ¿Votos a favor de esta resolución? 17. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No, resto abstenciones. Vamos al siguiente punto. Me da tiempo. El siguiente punto es resolución del programa de actuación integrada 1581 residencial. También hay una propuesta del Teniente de Alcalde del Área de Desarrollo de la Ciudad, dictaminada por la comisión plenaria. Y en el extracto también es el acuerdo, por acuerdo plenario de fecha 7 de noviembre de 2013, se acordó resolver el contrato suscrito con la Mercantil Jardines de Castalia como adjudicataria de estas unidades de ejecución. Contra el referido acuerdo se interpuso recurso de reposición, que se fue desestimado por acuerdo plenario de fecha 26 de mayo de 2014. Contra este acuerdo se interpuso recurso contencioso y en el trámite de la pieza separada de suspensión se alegó la caducidad del expediente. Y, en consecuencia, por acuerdo plenario de fecha 27 de junio de 2014, se declaró la caducidad del procedimiento y se encogó un nuevo expediente. El expediente se ha tramitado, se ha dado alegación a las partes, expuesta también el dictamen favorable del Consejo Consultivo y la propuesta de acuerdo a la vista de los informes técnicos y jurídicos y el dictamen de la comisión en la siguiente. Primero, se estima las declaraciones presentadas por doña Rosa Nelia, Mirai Ruiz y demás por los motivos expuestos contra la propuesta de resolución. Segundo, declara resuelto el contrato suscrito con Jardines de Castales y la Sociedad Anónima para la ejecución de las unidades 15 y 81 y, en consecuencia, cancelar la programación de estas unidades. Tercero, incautar la fianza de 109.231,91 euros depositada por la mercantil como adjudicataria para el desarrollo de estas unidades de ejecución. Cuarto, iniciar la fase de liquidación del contrato extinguido con el correspondiente expediente contradictorio iniciado para los posibles daños, valoración de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de la mercantil y, en su caso, la indemnización que pueda corresponder. Quinto, iniciar la liquidación del contrato y tramitar el procedimiento para acordar la programación de la unidad de ejecución 15 y 81. En darlas al principio de seguridad jurídica, el acuerdo de aprobación declarará expresamente la conservación de la aprobación del proyecto de repartelación por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 20 de julio de 2007. Y, seis y último, remitir este acuerdo a la Consellería de Urbanismo, el publicano Martín Oficial de la provincia, comunicarlo también a la balista Banco Milbao Vizcaya, así como al administrador concursal y al interesado. No obstante, el pleno acordará. ¿Votos a favor de esta resolución del contrato suscrito con la mercantil y jardines de Castalia? 17. ¿En contra? ¿Abstenciones? El resto, nueve. Vamos a pasar ya a los puntos de la Comisión de Hacienda, Modernización y Administración Municipal. Punto número seis. El número seis está dictaminado. Hay una propuesta del teniente alcalde delegado de Fiestas y dictaminado por la Comisión de Hacienda, Modernización y Administración Municipal. Y es en relación a la extinción de la Fundación Municipal de Fiestas, con efectos de fecha 31 de diciembre de 2014. La Fundación Municipal de Fiestas ha sido tradicionalmente la encargada de programar, ejecutar y controlar las fiestas tradicionales, si bien esto fue hasta fecha 2 de diciembre de 2012, en el cual entró en vigor el nuevo Patronato Municipal de Fiestas de Castellón. Producido el alta del nuevo NIF del Patronato Municipal, a requerimiento de la Agencia Estatal Tributaria, se requiere acuerdo expreso de extinción de dicha Fundación para poder tramitarlo. A la vista de todo ello, y considerarlo dispuesto en los estatutos de la anterior Fundación Municipal de Fiestas, que establece la posibilidad de disolver la Fundación cuando así lo acuerde el Ayuntamiento de Oficio, y a la vista de los informes emitidos tanto por la Secretaría General del Pleno como el director del órgano de gestión tributaria, se proponen los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la disolución expresa de la Fundación Municipal de Fiestas, con efectos de fecha 31 de diciembre de 2014, al objeto de poder tramitar la baja de su NIF ante la Agencia Estatal Tributaria, y así cuantas gestiones sean necesarias para poder ejecutar este acuerdo. Segundo, establecer la subrogación del Patronato Municipal de Fiestas, previa ratificación de su consejo rector del organismo autónomo en todos aquellos bienes, derechos y acciones de la citada Fundación, así como las obligaciones que aquella tuviera contraídas, a la vista del balance de situación a fecha 31 de diciembre de 2014. Y tercero y último, facultar al señor alcalde su condición en presidente de la Fundación Municipal de Fiestas, para que otorgue, suscribe y firme cuantos documentos públicos o bien privados sean precisos, para conseguir la extinción de la citada Fundación. No obstante, el Pleno ha acordado. ¿Votos a favor de la aprobación de la disolución de la Fundación Municipal de Fiestas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vamos a pasar al punto número 7. El punto número 7 de la Comisión de Hacienda, Modernización y Administración Municipal es la modificación del reglamento para la creación, modificación y supresión de ficheros de carácter personal de titularidad del Ayuntamiento de Castellón, dictaminada la propuesta del Teniente del Alcalde del Área de Hacienda, Innovación y Administración Municipal por la Comisión Informativa Plenaria. Y aprobada por la Junta de Gobierno, la propuesta de acuerdo es la siguiente. Aproba inicialmente la modificación del citado reglamento en el anexo 1 al objeto de incorporar una serie de declaraciones de nuevos ficheros, en concreto, registro de consultas de interoperabilidad, órganos de representación del personal interesados en los contratos menores, moncastellón y registro voluntariado. Y, segundo, modificar el anexo 2 en el sentido de modificar el fichero del director de organizaciones no gubernamentales, adaptando las finalidades y sus usos, y el fichero correspondiente a las tarjetas del autobús o del bus en cuanto al apartado de cesiones de carácter personal, exponerlo al público durante el plazo de 30 días y, en caso de que no hubiera ninguna alegación y reclamación, se entendería aprobado definitivamente. ¿Votos a favor de esta aprobación de la moción del reglamento? Vamos a pasar ya a los siguientes puntos, que es el 8 al 15, los estudios de debate es conjunto y la votación por separado. Estos puntos se corresponden con expedientes de aprobación de relación de obligaciones. Voy a leer los dictámenes y es el debate de los conjuntos. Empezamos con el número 8. Bueno, están todos dictaminados por la Comisión Informativa de Plenaria de Hacienda Modernización de la Administración Municipal, a propuesta del Teniente de Alcalde y Delegado del Área de Hacienda. En cuanto al número 8, es el expediente de relación de obligaciones 8-2014, gasto comprometido, con el informe favorable a la intervención, y se propone aprobar la relación de obligaciones 8-2014, que ascienda a un total de 773,90 euros. El punto siguiente, que es el 9, también es otra relación de obligaciones, en este caso es la número 9, también dictaminada por la Comisión, y ésta asciende a 1.411,61 euros. El número 10 es otro reconocimiento extrajudicial de créditos, la relación de obligaciones es la 20-2014, aquí no obstante el informe de la intervención general, y asciende a 909.891,42 euros. El número 11 se corresponde con la relación de obligaciones número 21-2014, y ésta asciende a la cantidad de 4.944 euros. La 12, el punto 12 del orden del día, perdón, es la relación de obligaciones número 22-2014, y ésta asciende a 420.367 euros, con tres céntimos. El número 13 del orden del día, se corresponde con el reconocimiento extrajudicial y la relación de obligaciones número 23, y ésta asciende a 8.444,31 euros. El punto número 14 del orden del día, también es una relación, en este caso es la número 24, y ésta asciende a 532.225,95 euros. La número 15, la relación 25-2014, que está asciende a un total de 500, 2.672, y es la número 15-2014, que está asciende a 532, que es muy parecida. Y ya está. Una intervención es. Señora Carreras. Bé, bon dia a tots i a totes. Avui el Partit Popular porta 6 reconeixements extrajudicials de crèdit, arribant ja a la xifra de 25 en aquests anys, i 5 a més de 2 al mes, el que demostra una pèssima gestió econòmica. Aquests reconeixements constitueixen, com he dit tantes vegades, un incompliment del Pla de Saneixement Financer 2009-2015, preveia l'erradicació dels reconeixements extrajudicials com a mesura de reducció del dèficit municipal. A més, aquests reconeixements, com tots els anteriors, compten en informe contrari de la intervenció, ja sigui per ser factures d'anys anteriors o per ser factures d'enguany, sense contracte, de contractes caducats. La suma d'aquests 6 reconeixements és de quasi 2 milions i mig. Tenim també dos expedients que encara que no tenen reparo d'intervenció, venen també d'exercicis anteriors, sense assignació pressupostària, i tal com diu l'informe, poden afectar a l'adequada gestió del pressupost corrent, a més, corresponent a factures d'emergència social, el que considerem encara més greu. Qüestions d'emergència social haurien de ser pagades, pensem, immediatament, i no necessitar de cap expedient per ser factures d'exercicis anteriors. Pagaments que venen des de 2009 en necessitats bàsiques, com el menjar d'un supermercat, els menjadors escolars, els lloguers de vivendes. Com que les factures arriben al 2014, no entenem per què arriben aquestes factures al 2014 i no entenem com és possible això. Els reconeixements d'anys anteriors superen els 600.000 euros de factures de tot 2013, per a les quals no s'ha contemplat en l'actual pressupost dotacions específiques, el qual és especialment greu en el cas del contracte de la zona blava, del qual faltaven per pagar 632.000 euros, s'incomplix així el que preceptua l'article 216 del text reforç de la llei de contractes del sector públic en relació amb la llei 15-2010 de 5 de juliol sobre el termini màxim de pagament dels contractes de les administracions públiques. I s'incomplix igualment la llei de contractes del sector públic en relació al termini màxim de pagament dels contractes de les administracions públiques, incompliment del qual es deriva l'obligació d'abonar l'interès que estableix l'esmentada llei. Els restants diners van a pagar comunitats de propietaris, una qüestió que es repetís, reportatges fotogràfics de l'equip de govern per més de 3.400 euros i a l'ESGAE. El de l'ESGAE tindran una explicació perquè estem pagant ara representacions que van del 2008 al 2012. Tampoc sabem el que passarà en les representacions del 2013 i 2014 i necessitem que ens ho expliquin. En quant als reconeixements de l'exercici corrent, estem davant de despeses no degudament adquirides, ja que s'inclouen subministraments sense contracte, com són els subministraments de gas per a la calefacció, energia elèctrica per a dependències municipals, a més de serveis subministraments en contracte finalitzat, com són el servei d'autobús, el servei de transport adaptat, el servei de neteja de col·legis públics i d'edificis, la realització material de notificacions, els subministraments de material elèctric, combustible per a la policia, a més d'implantació d'administració electrònica, senyalització vertical. Apareixen, a més, contractes amb excés de despesa, com la gestió del teatre del Raval o el privatitzat servei de recaptació municipal. O l'aportar una quantitat xicoteta, encara que siga xicoteta, per al club de futbol Sant Pedro, fora de l'estipulat en la llei de subvencions, que l'any passat ja es va fer, i per al mateix club, i no entenem per què no s'ha regulat. Són qüestions que no tenen cap explicació, ja que són despeses fixes, no té cap sentit que encara no tinguen contracte o que s'ha caducat i que demostren la desidia del Partit Popular i la seva mala gestió. Per últim, vull fer referència als incompliments sistemàtics del Partit Popular local en relació a dos contractes, el de la zona blava i el del contracte de protocol. Els contractes de la zona blava i del servei de protocol són els que millor demostren la nulla capacitat gestora del Partit Popular. No es pot entendre que per desidia es pagui ara tot el servei de la zona blava des de març de 2013 fins a octubre de 2014, en una despesa de més d'un milió d'euros. D'altra banda, el contracte de protocol, al qual l'interventor va dir ja en un reconeixement anterior que no es va seguir el procediment legal per a la seva contractació, ja que es va prorrogar un contracte menor i això no és legal. I ara, sense tindre un nou contracte ben fet, es torna a pagar per segona vegada des d'un reconeixement extrajudicial de crèdit un contracte com aquest. Des d'Esquerra Unida considerem, a més a més, completament prescindible pagar un contracte de protocol i més encara en la situació actual. Res nou, però no per això, per costum, deixa de ser greu 25 reconeixements extrajudicials de crèdit en el que va d'any no és utilitzar un recurs com a algo extraordinari, és utilitzar un recurs com a un mètode ordinari per fer legals les alegalitats sistemàtiques del Partit Popular i que nosaltres, evidentment, no anem a avalar amb el nostre vot. Gràcies, senyora Carreras. Per estigui socialista. Senyor Perís. Senyor alcalde, veïns, veïnes, rechidors i rechidors. El grup municipal socialista, con la misma reiteració amb la que el Partit Popular està presentant en estos plenos el plago de facturas irregulares, les vamos a dir que no, nuevament. Esta asignatura de la gestió econòmica van ustedes a suspenderla sempre, por más argumentos que quieran. Estas facturas, tengan claro, no han sido debidamente adquiridas i no tenen consignació presupuestaria alguna. Les insisto que, por responsabilitat, el grup municipal socialista votarem con un no rotundo a su aprobación. Este no rotundo es una forma que está debido principalmente a su forma de administrar nuestro dinero en este ayuntamiento. Es un no al uso habitual de este procedimiento para el pago de facturas irregulares, consecuencia de su modelo de gestión municipal. Es un no a demorar en tiempo lo que debemos a los proveedores de este ayuntamiento, porque está demostrado que siempre nos cuesta mucho más caro. Además, les recuerdo que, de acuerdo con el último informe de la tesorería que antes hemos dado cuenta, en el tercer trimestre, seguimos pagando tarde y mal. Pagamos a 80 días, 50 días por encima de lo reglamentado y debemos 7 millones y medio de euros a nuestros proveedores. Podría seguir dando motivos a estos noes, mientras ustedes se van a reiterar constantemente en sus irregularidades. El equipo de gobierno pretende justificarse a decir que no se trata en absoluto de utilizar como normal lo excepcional, sino que las excepcionalidades se han dado con toda claridad. Faltaría más. Faltaría más que ustedes escondieran este tipo de irregularidades. Ya lo pretendieron en su momento y fueron los tribunales los que no se lo permitieron. El REC es un procedimiento irregular por más luz y taquígrafos que ustedes quieran colocar. También hemos oído decir al equipo de gobierno desde este mismo atril que justifican los RECs, que es lo más fuerte, por no haberse cumplido todos y cada uno de los rigurosísimos trámites en materia de contratación. Eso se ha dicho en este atril. Es decir, que están ustedes siempre ante situaciones en las que carecen de contrato. O bien porque ha expirado el anterior o todavía no se ha licitado el siguiente o porque se ha producido un exceso de cuantía en este contrato. Acumulan ustedes demasiado suspensos en su modelo de contabilidad municipal. Hoy el Grupo Municipal, tan adicto a las tradiciones, precisamente como hizo en el Pleno del año pasado, vuelve como monturrón por Navidad a presentar a la aprobación de este Pleno cinco nuevos expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Aunque parezca un nombre, son expedientes de facturas que no tienen asignación presupuestaria. En esta vez, por más de un millón ochocientos mil euros, las facturas que ustedes van a pagar van a ser en parte de años anteriores, en la cantidad de 545 mil euros, como son las facturas de un alquiler de una vivienda social desde el año 2009. ¿Y cómo pueden ustedes justificarse que estas facturas estaban en el fondo del cajón y no las encontraron en el momento del plan de pagos de proveedores de hace dos años con el compromiso de que no iba a haber más facturas? Hay facturas también de un fotógrafo sin contrato, más de tres mil euros, muy asidua a esta forma de pago y continuo. También hay facturas de la Sociedad General de Autores, SGAE, por más de ocho mil doscientos euros, algunas de los cuales de los años dos mil ocho y dos mil nueve. Tampoco las encontraron en el momento del plan de ajuste. Y más ejemplos, como los quinientos mil euros del año dos mil trece, de la empresa que gestiona la zona azul de esta ciudad, empresa que en ese mismo año dejó pendiente de ingresar por la tasa de estacionamiento de película de Olora de la hora, la zona azul, que tenía previsto ochocientos mil euros, dejó previsto sin ingresar más de seiscientos cuarenta y cinco mil euros. Y las mismas multas de estacionamiento limitado que teníamos previsto que ingresaran seis mil, solo ingresó mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros. Ahora, es lógico, veamos su modelo de gestión, cuando este ayuntamiento dejó de pagar a la misma empresa en el mismo periodo más de quinientos setenta y nueve mil euros. Ni se pagó, ni se cobró. Miren, no sé por dónde cogerle, pero si este es su modelo de gestión municipal, están ustedes listos. Todas estas facturas, al fundirse ustedes, que ya se han fundido este año la cuenta cuatrocientos trece, la tienen a cero, van a tener que pagar con créditos de este año, para que nos entendamos, con dinero correspondiente de este año, el equipo de gobierno va a pagar facturas del año anterior. Y a estos, le llaman ustedes normalidad y buena gestión, yo creo que es un indicativo más a sumar a su pésima gestión municipal, económica. En estos expedientes vamos a aprobar también, van ustedes a aprobar también, facturas de este año, por importe de un millón ochocientos mil euros, por trabajo que se han realizado sin contrato, o contrato finalizado, por exceso de gastos, o gastos que deberían ir por la vía subvención, han quedado anteriormente muy bien explicados. Coinciden con las empresas casualmente, de siempre. Son las mismas empresas las que están presentando los mismos reconocimientos extrajudiciales. Entre estos gastos nos volvemos a encontrar más de 500 mil euros más de nuevo a la empresa concesionaria de la zona azul, por ello han tenido ustedes que realizar una ampliación de crédito a otro expediente, en la cual se han ampliado usted crédito por más de 850 mil euros. Todos son desbarajustes. En total, este año, este año, lo que llamamos de año, 26 expedientes que suman más de 7 millones y medio de euros. Es que no nos cansaremos de repetirles una y otra vez que por más expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito, por más expedientes que ustedes traigan de facturas irregulares, a que vengan aquí a este pleno para su aprobación, desde el Grupo Municipal Socialista les vamos a votar en contra. No es nuestro modelo de gestión pública del dinero de todos los vecinos de Castellón. Tengan el puente, sobre todo, que el pago no depura en absoluto las responsabilidades que se puedan haber incurrido. Lo tengo bien claro. No todos actuamos igual, señores y señoras del Partido Popular. Así no se gestionan correctamente nuestros impuestos. Muchas gracias. Gracias, señor Peris. Señor Peris Macián. Señora Carreras. Pues procedemos a… Señor Peris. No, no. Procedemos a la… Uno por uno. Vamos a ir por punto por uno. Un punto… Votación por cada punto. ¿Votos a favor de la aprobación de la relación de obligaciones de expediente número 8? Vale. La totalidad. ¿Votos a favor de la aprobación de la relación de obligaciones de expediente número 9? También la totalidad. ¿Votos a favor de la aprobación de la relación de obligaciones número 20? Diecisiete. ¿Votos en contra? Once. ¿Astenciones? No hay. ¿Votos a favor de la aprobación de la relación de obligaciones número 21? Diecisiete. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Astenciones? ¿Votos a favor de la aprobación de la relación de obligaciones número 22? Quien va a ver. Diecisiete. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Astenciones? ¿Votos a favor de la aprobación de la relación de obligaciones número 23? Diecisiete. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Y abstenciones? Nueve. ¿Votos a favor de la aprobación de la relación de obligaciones número 24? Diecisiete. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Astenciones? Ninguna. ¿Y votos a favor de la aprobación de la relación de obligaciones número 25? Diecisiete. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Y abstenciones? Cero. Muchas gracias. Vamos a pasar al punto número 16, en la que hay una explicación. ¿Tenemos la culpa a las empresas? ¿Tenemos la culpa a las empresas sin entrar en detalles? No. ¿Té la culpa la gestión del Partido Popular? ¿Sense entrar en detalles? Sí. ¿Y si entras en los detalles? Mucho más. Pero, finalmente, el posicionamiento, el que mejor puede hacer seguramente este Ajuntamiento para dejar de destruir ocupación es que las empresas cobran y que los trabajadores de estas empresas puedan cobrar. Per tant, esa es la única razón por la que el nuestro grupo siempre, malgrat que consideremos que la gestión en estos temas del Partido Popular es manifestamente mejorable, y no cal que lo digan nosotros, lo diuen los informes de los técnicos, nosotros seguiremos votando a favor de pagar aquellas facturas de trabajo que se han hecho en la ciudad de Castelló en preu y en el momento adecuado, tot i que el expediente administrativo esté mal tramitado por el equipo de gobierno. Nosotros podríamos castigar el equipo de gobierno, pero no a las empresas y sus trabajadores. Gracias, señor Alcalde, señoras y señores concejales, vecinas y vecinos. Se han mencionado los conceptos de las facturas que hoy se traen en aprobación en estos reconocimientos y ha quedado notoriamente evidenciado que son gastos absolutamente necesarios, gastos que no suponen absolutamente ningún despilfarro ni ningún desbarajuste ni ningún servicio o suministro que no sea de absoluta necesidad para el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos de Castellón. Por lo tanto, no voy a entrar en esos conceptos. Sí que señalar que desde los grupos de la oposición que han intervenido en el turno de debate suman mal los días de pago del plazo medio de pago a proveedores, lo suman mal. Prueba de ello es que hemos cumplido con esos plazos medios de pago y nos están permitiendo, por tanto, afrontar el nuevo ejercicio con unos intereses más bajos y en unas circunstancias económicas mucho más favorables. No son facturas irregulares, no son facturas irregulares. No seguir el procedimiento administrativo en su totalidad no convierte en irregulares las facturas. Y los reconocimientos, señor Peri, son mecanismos legales perfectamente previstos en la normativa de las corporaciones locales. Este mecanismo legalmente establecido no es patrimonio exclusivo de los gobiernos municipales del Partido Popular, puesto que son patrimonio común y habitual de los gobiernos municipales, sea cual sea el partido político que ejerce la responsabilidad de gobierno en cada municipio. Y cuando usted dice que con ustedes esto no ocurre, usted falta notoriamente a la verdad con esa afirmación. Miren, señores y señores concejales de los grupos de la oposición en Castellón, el porcentaje, la suma económica, el porcentaje económico que supone los reconocimientos a lo largo de todo el año es ínfimo, ínfimo respecto del presupuesto municipal en su conjunto. Estamos hablando de una cifra que apenas roza el 4% del presupuesto. Y este porcentaje ínfimo lo que denota es una adecuada, correcta y eficiente gestión municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Macián. Vamos a pasar al siguiente punto, el punto 16. El siguiente punto es autorización de compatibilidad para hacer actividad privada de abogacía al señor don Manuel Giner Martí, personal eventual de este ayuntamiento. Hay una propuesta del señor teniente al alcalde delegado del área de Hacienda, innovación y administración municipal dictaminada por la Comisión Plenaria de Hacienda y modernización y administración municipal con fecha 9 de diciembre de 2014 por don Manuel Giner Martí, nombrado en virtud de resolución de la alcaldía presidencia de la misma fecha personal eventual, jefe gabinete de la alcaldía de este ayuntamiento ha solicitado autorización de compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada de la abogacía. A la vista del informe emitido por el técnico de Administración General de la sección de desarrollo de recursos humanos y conforme lo dispuesto en artículos 14, 1 y 2 de la ley 53.84 de 26 de diciembre, de incompatibilidades al servicio de la Administración pública, así como el artículo 92.4 de la ley de ordenación y gestión de la función pública valenciana, a propuesta del teniente alcalde y con el dictamen de la comisión, se propone el siguiente acuerdo. Primero, conceder a don Manuel Giner Martí, personal eventual jefe de la alcaldía, la compatibilidad solicitada para ejercer la actividad privada de abogacía, todo ello sin menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes y con respeto absoluto al horario asignado al puesto de trabajo que desempeñe, sin que pueda ejercer la profesión por sí o mediante sustitución en asuntos que se refieran a las actividades que se relacionan con este Ayuntamiento de Castellón. Segundo, el presente reconocimiento de compatibilidad no modificará la jornada de trabajo y quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto de trabajo en el sector público. No obstante, el Pleno acordará... ¿Votos en favor de esta autorización? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 8, 3, 2. Señora Carreras. ¿No? Explicación de voto había, ¿no? Sí, sí. Pues, señora Puerta, explicación de voto. Señor alcalde, concejales, concejalas, vecinas y vecinos, buenos días. Señor Bataller, ¿le parece ético la actuación que va a llevar a cabo? ¿Es legal? Sí, es legal. Pero no creo que el Ayuntamiento de Castellón deba dar esta imagen tan poco ética a la ciudadanía. Básicamente, por dos motivos. Primero, porque estamos hablando de personal eventual, un asesor, no un funcionario, persona de plena confianza de usted, señor Bataller, del alcalde, con un salario de 46.000 euros y que solicitan la compatibilidad para poder seguir ejerciendo la abogacía, cuando debería tener una dedicación exclusiva como jefe de gabinete de alcaldía. Y segundo, porque actualmente este asesor del alcalde está defendiendo en una causa judicial a un alcalde de su mismo partido, señor Bataller, en un caso de corrupción. Está defendiendo a alguien sospechoso de cometer graves delitos de corrupción. Está defendiendo a alguien que engañó a la ciudadanía. Señor Bataller, ¿realmente quiere que su asesor de confianza, jefe del gabinete de alcaldía, sea una persona que está defendiendo a un presunto corrupto que ni siquiera su compañero, el señor Moliner, lo ha querido como diputado provincial? Señor Bataller, la ciudadanía tiene actualmente una muy mala percepción de la clase política, precisamente por los distintos casos de corrupción conocidos. Y con actuaciones como esta, fomenta aún más que la ciudadanía no confíe en sus representantes. Los socialistas de Castellón, a diferencia de usted, señor Bataller, no permitiremos que nuestras vecinas y nuestros vecinos tengan la más mínima duda sobre la honradez y transparencia de quienes somos servidores públicos. Por eso, nuestro voto ha sido en contra. Gracias. Gracias, señora Puerta. Señor Pere Macián. Gracias, señor alcalde, señoras y señores concejales. Señora Puerta, es, y usted lo ha dicho y lo ha reconocido, absoluta y totalmente legal que un funcionario solicite la compatibilidad. Es un funcionario. Ese es su primer error y grave error. Son funcionarios eventuales. No son asesores. Son funcionarios eventuales. Está usted absolutamente convencida. Usted, su portavoz y todo su grupo en la totalidad. Es un funcionario eventual. El señor Domingo, me parece que está sintiendo y se desmarca de lo que ustedes consideran, pero es un funcionario municipal de carácter eventual. Es un funcionario municipal de carácter eventual. Y si tienen alguna duda, soliciten un informe a Recursos Humanos. Mire, señora Patricia, su discurso, su discurso es de una irresponsabilidad impropia de un representante político. Su falta de respeto al legítimo derecho de defensa consagrado en la Constitución española y en toda la legislación que la desarrolla, es soberbio, es infame. Y yo, después de escuchar las palabras de la portavoz adjunta del grupo municipal, señor alcalde, y para que conste ya también en ruegos y preguntas, ruego, señor alcalde, que la intervención se remita en su integridad al ilustre Colegio de Abogados de Castellón para que conozcan el parecer del grupo socialista respecto de lo que el derecho de defensa de cualquier ciudadano significa para ellos. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez Macián. Vamos a pasar al despacho extraordinario y vamos a votar la urgencia del despacho. Votos a favor de la urgencia. Vamos a pasar al punto número uno. Es una moció d'Esquerra Unida que proposa l'adopció dels següents acords. Primer, impulsar la creació d'una xarxa d'intercanvi de coneixements oferint un espai físic on es pugui aportar a terme un banc de temps per tal de realitzar tallers formatius, xerrades o cursos dissenyats pels mateixos usuaris. Segon, crear un espai web propi dins de la web de l'Ajuntament dedicada al consum col·laboratiu en el qual s'informa dels mercats d'intercanvi que se celebren a Castelló, els bancs del temps que hi ha a la ciutat, cooperatives de consumidors, espais, coworking, projectes de masoveria urbana i on també hi hagi un servei de contacte entre les persones que vulguen compartir cotxe per trajectes similars, pàrquings i d'altres objectes materials. I tercer, fer campanyes específiques de comunicació per promoure les diferents opcions de consum col·laboratiu que es donen en el municipi. Estan el ple acordarà. La Carreras. Segons avança la crisi econòmica, són cada cop més i més les persones que creiem que no es trobem davant d'una simple crisi econòmica, sinó amb una crisi del sistema. Una crisi econòmica, una crisi de consum, política, una crisi de valors i un canvi de paradigma i també es considereixen tildar d'obsolet el model basat en l'espiral de producció consum que resulta totalment insostenible des del punt de vista ecològic i també des del punt de vista social. I és precisament per aquest motiu que neixen diferents formes d'entendre el consum i que s'agrupen entorn a l'anomenat com a consum col·laboratiu. Quan parlem de consum col·laboratiu cal entendre que parlem de moltíssimes iniciatives en les quals el que es pretén és facilitar l'accés a diferents recursos i serveis a través de pràctiques ancestrals com l'intercanvi compartir i fins i tot la completa gratuïtat. Molts experts en societat de la informació ja parlen que el consum col·laboratiu és la tercera onada d'internet. La gent es troba a internet però l'acció passa al món real. La societat s'ha adaptat a aquests canvis i conceptes com col·laboració, horizontalitat, coneixement obert i ja no només s'apliquen a internet sinó al món físic com ara en l'educació, en el consum, en la producció entre altres. Aquesta manera de consumir el consum col·laboratiu s'està convertint en tota una filosofia basada en primar l'ús i l'accés davant de la possessió i la propietat i que el valor que genera no sigui només econòmic sinó també social, medioambiental, de temps i de qualitat de vida. Per aquests motius la gamma de consum col·laboratiu creix dia a dia i en tots els àmbits. Compartir cotxe, places de garatge, intercanviar casa, favors, vendre roba de segona mà, compartir espais de treball, reparacions, deixar-se instruments musicals, regalar coses que ja no te servixen, bancs de temps, mercats d'intercanvi, finançament col·lectiu, horts compartits, cooperatives de consum, cooperatives d'habitatges, moltes altres són opcions cada dia més comunes i més acceptades entre la població. El que volem amb aquesta moció és impulsar la creació d'una xarxa d'intercanvi de coneixements oferint un espai físic on es pugui aportar a terme un banc de temps per tal de realitzar tallers formatius, xerrades o cursos dissenyats per mateixos usuaris, així com crear un espai web propi dins de la web de l'Ajuntament dedicat al consum col·laboratiu en el qual s'informe dels mercats d'intercanvi que se celebren a Castelló, els bancs de temps que hi ha a la ciutat, cooperatives de consumidors, projectes de masoveria urbana i on també hi ha un servei de contacte entre les persones que vulguen compartir cotxe, pàrquings, altres objectes materials. Finalment, volem fer campanyes específiques de comunicació per promoure les diferents opcions de consum col·laboratiu que es donen en el municipi. Sí, senyora Carreras, senyora Brancal, senyora Oliver, Senyora Alcalde, senyors i senyors regidors, veïnes i veïns. Efectivament, senyora Carreras, estem en un canvi de paradigma, estem en una situació nova, esta societat no va ser igual, és un canvi real. Per tant, la manera de relacionar-se amb els béns va ser una altra i els béns passen a ser uns altres, no solament són els béns que puguem estar en xibles. El temps és un bé que podem fer ús tots i és evident que la tendència que n'hi ha està també evidenciant-se que era una anècdota simpàtica el pensar que el consum col·laboratiu estava ahí i hi havia que era una corrença d'alguns i passa a ser una alternativa creïble. Està sent una alternativa creïble perquè cada vegada és més la tendència a creure que és millor i és possible accedir a béns abans que tindre'ls. No tots podem tindre'ls, ni devem tindre'ls, és millor compartir-los. Estan avendades, cada vegada més està més estudiat, en grans ciutats, l'ús dels vehicles, el 90% de l'ús en els vehicles es passa a buscar aparcament en les grans ciutats. Podem anar pensant algunes qüestions i a veure què anem fent. És cada vegada estarem més satisfets si som capaços de compartir coneixements i compartir instruments. Cada vegada la satisfacció serà major i cada vegada es crearan xarxes socials que comprometran més a la ciutadania a estar uns en altres i a creure's en les institucions. Per tant, demanem a l'equip de govern que tingui en compte aquesta possibilitat, que la pense, que l'estudi i que estem ahir. Tenim dades de l'any 13, Forbes Dia, que està creixent l'economia col·laborativa està creixent anualment un 25%. I en Espanya tenim moltes actuacions d'economia de col·laboració. Per tant, demanem que ho tinguin en compte i que ho estudien d'on he presentat que ho hauran estudiat i no que tindran decidida abans de si hi ha el no. Gràcies. Gràcies. Senyora Carreras, segon turno. No. No. Sí, senyora Oliver, por favor. No hay... No hay... Senyora Carreras. No hay... No hay... gràcies a graír al grup socialista la seua intervenció i el seu recolzament. decir solo que este no es un hecho aislado, que a nosotros hemos ocurrido. Hoy nos visita mucha gente que está reclamando precisamente justicia social y que se identificará seguramente en esta propuesta, ya que muchos del problema de mucha gente que carece de muchas cosas que son necesarias se podrían beneficiar de esta propuesta. En este sentido, no es una cuestión que hemos ocurrido a nosotros. Estas iniciativas, iniciativas semblantes a estas, están en asociaciones, les están portando en asociaciones en Estados Unidos, pero también, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde se ha impulsado una plataforma, la colaboradora, como una herramienta a disposición de emprendedores para que colaboran en sus proyectos. Entonces, intercambiamos conocimientos, es un truque, en lugar de gastarse dinero que no tienen, porque la población no tiene estos dinero, en cualquier gestión o en cualquier reparación, intercambiamos estas habilidades. Mucha gente, como he dicho antes, no puede mantenerse por falta de dinero, pero sí que tienen conocimientos y habilidades para oferir a cambio de otros. Y, además, está claro que lo que necesitan muchísima gente que se ha quedado sin ocupación es sentirse útil. Y esta iniciativa también sirve no solo para intercambiar ocupación, sino también para que las personas se sienten útil. Hay mucho trabajo que hacer, no hay ocupación, pero hay mucho trabajo para hacer y mucho trabajo que se puede hacer. Estamos hablando de estalviar, sin renunciar al bienestar, más allá de la posibilidad de estalviar los dinero que no tienen, estas iniciativas también fortifican la socialización. Por lo tanto, compartir, colaborar puede ser beneficioso para todos nosotros. Alcalde, no hemos presentado que ustedes van a votar que no, porque es la práctica habitual. Y más aún, cuando ustedes no son capaces ahora de eixir, argumentar. Y hicieran después, supongo, donde también he presentado, que seguramente hicieran explicación de voto y hablarán de lo que siga. Por eso mismo, claro, por eso mismo, por eso mismo, solo estoy anunciando lo que yo creo que van a hacer. No estoy ni cuestionando ni juzgando. Por eso mismo, desde la mea responsabilidad, creo que hay que evidenciar la realidad que tenemos aquí. Por una parte, la propuesta de la señora Carreras. Vostès están haciendo algunos inicios de estas prácticas. Vostès, este ayuntamiento, está en el Bicicast, están en los orcios bancos, están en los bancos de libros. En esta ciudad no hay bancos de tiempo. No sé si ustedes se han enterado de esto. Además, de que se pueden hacer muchas otras cosas, que están haciendo en ciudades del nuestro país, no solo en Estados Unidos, están haciendo así. Hay bancos de conocimientos, bancos de cambiar de instrumentos, instrumentos que en una casa n'hi ha y que no necesariamente tienen que haber en todas. ¿Por qué un taladre de tanta pressión y tanta no sé qué cuando puede haber un otro puesto? ¿Por qué una escala altísima cuando solo se hace falta para una comunidad y en una casa se gasta una vega al año? N'hi ha moltes maneras y son maneras de relacionarse y de confiar uns en otros. Yo creo que me gustaría haberme equivocado y que ustedes se hubieran llegado la propuesta que ha hecho la señora Carreras. Me hubiera agradado, me hubiera agradado, me hubiera agradado, ojalá estigué equivocado. Estas xarxes que se creen en las ciudades, entre la ciudadanía, cohesionen, hacen compromiso, somos unos en otros y no hay entesas en todo lo público y se considera aún más ciudadano. Espero que lo hay que han llegado y que tengan argumentos. Porque si no, l'altre día, cuando el señor alcalde va a hacer declaraciones dient que después de las elecciones él sí que es capaz de llegar a acords, señor alcalde, no venga diciendo cosas que de momento no ha demostrado, sí que es capaz ahora de escuchar y de llegar a acords, de escuchar las propuestas de la oposición y de llegar a algún acuerdo, que se puede trabajar y que esta ciudad es para todos, no solo para ustedes, es que están sentados así. Es de todos y para todos. Gracias. Gracias, señor Oliver. Vamos a proceder a la votación de esta moción de Esquerra Unida. ¿Votos a favor de esta moción de Esquerra Unida? ¿Votos en contra? ¿La rechazada? ¿Alguna explicación de voto? ¿Sí? Sí. Vale. Señor alcalde, señoras y señores concejales, voy a dar unas cuantas razones por las que hemos votado que no. Hemos votado que no porque, aunque compartamos la preocupación por el bienestar de los ciudadanos o por la crisis económica o por el empleo, la seguimos compartiendo, esa preocupación, hemos votado que no porque creemos que la innovación social, económica, así como el intercambio de cualquier tipo de idea, es positivo y es clave para el desarrollo humano. Pero también hemos votado que no porque es difícil aceptar recetas de un partido que usted representa que es la ideología más retrógrada que ha padecido la humanidad. La ideología que más dolor ha producido, más miseria y más pobreza en el mundo, en el mundo y en toda la historia de la humanidad. Hemos votado que no porque no hace falta ser tan petulante y hablar del peer-on-peer, del co-working, del confundring, todo en inglés. Por eso nos hemos leído lo que usted ha dicho. Pero me parece muy bien. Ahora, cuando ustedes gobiernen en el año 2146 con su programa, pueden ustedes aplicar el collaborating, el comunisming o el chavisming. todo eso que ustedes aportarán ha llevado a países como Venezuela a no tener gasolina, a Argentina a no tener carne, cuando eran uno de los mayores productores de carne del mundo, y a Cuba a no tener azúcar. Pero eso no es lo más lamentable. Los que siguen sus doctrinas, estos tres países que yo he nombrado, lo peor que tienen es que no tienen ni libertad. A nosotros déjenos hacer lo que sabemos hacer, que no es otra cosa que rehacer lo que la izquierda destroza. 300.000 parados menos en el último año en España, 400.000 afiliados más a la seguridad social que hace un año, y en nuestra provincia y en Castellón 6.985 cotizantes nuevos a la seguridad social, 876 empresas nuevas y 18 meses consecutivos de la caída interanual del paro y 6.000 parados menos de larga duración. Eso es lo que nos pidieron los ciudadanos y lo que hacemos, no recetas del doctor Fran de Copenhague como en el TVO, que es lo que ustedes quieren. Muchas gracias. Gracias, señor Masip. Vamos a pasar a la segunda moción del Grupo Socialista para impulsar un plan municipal de choque contra el éxodo juvenil. Señora secretaria. La moción del Grupo Socialista propone instar al gobierno al órgano competente a desarrollar un plan de choque contra el éxodo juvenil que mitigue el impacto de la crisis mediante acciones de inserción laboral, formación, bienestar y fomento de la emancipación. No obstante, el pleno acordará. Señora Marco. Gracias, señor alcalde, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas de Castellón. En primer lugar, señor Pérez, no se preocupe, no se ponga nervioso. No se ponga nervioso. No hace falta que usted haga hacer el ridículo al señor alcalde de la ciudad, al alcalde de todos los ciudadanos de esta ciudad. Ya he pedido una entrevista con el Colegio de Abogados para explicar la posición del Grupo Municipal Socialista. No hace falta que usted... Mire, mire que lo han dicho los socialistas, mire que lo han dicho a los socialistas. Nosotros explicaremos nuestra posición donde la tengamos que explicar. No hace falta que usted haga hacer el ridículo al señor alcalde. Nemper Feina. El Grupo Municipal Socialista, los socialistas de Castellón, hemos presentado una iniciativa. Una iniciativa que es un plan de choque contra el éxodo juvenil. La crisis económica está propiciando un éxodo de una generación de jóvenes que busca fuera del país de la ciudad las oportunidades de trabajo y de promoción profesional que no encuentran aquí. Que no encuentran aquí. Y nosotros, los concejales y las concejalas de este ayuntamiento, tenemos que hacer lo posible para evitarlo. No lo dicen los socialistas de Castellón, lo dicen las últimas cifras dadas a conocer estos días por el Instituto Nacional de Estadística. Por el Instituto Nacional de Estadística. La inmigración juvenil de la provincia de Castellón fue en el año 2011 de 2.862 jóvenes, en el año 2012 de 4.832 jóvenes y en el 2013 de 4.067 jóvenes. Solamente en el primer semestre del año 2014 salieron fuera de la provincia de Castellón en búsqueda de oportunidades de futuro 1.750 jóvenes. Un total de 13.500 jóvenes se han ido de nuestra provincia buscando un futuro, buscando un futuro que no les da la provincia de Castellón, de los cuales aproximadamente unos 4.000, más de 4.000 jóvenes pertenecen a la ciudad de Castellón. Cifras que confirman ese goteo intensante de capital humano que migra a destinos como Europa o como América preferentemente para buscar un trabajo, un trabajo ajustado a su formación normalmente académica, universitaria o atraídos por una oferta laboral con más perspectivas de la que aquí ofrece el mercado de empleo. La tasa de desempleo juvenil en la ciudad de Castellón es de un 27,92%. De todos los parados que hay en la ciudad de Castellón más de 5.400 son jóvenes, jóvenes que no encuentran un futuro en esta nuestra ciudad. La pérdida de población laboral tiene consecuencias muy graves, muy graves. Graves no sólo para el potencial desarrollo económico de la ciudad de Castellón y de la comunidad valenciana, que pierde profesionales de alta cualificación, descapitalizando intelectualmente nuestro país y nuestra ciudad, sino que tiene otra consecuencia que aún diría yo que es peor y es la de las familias, la de las familias, familias que sufren la pérdida de sus jóvenes, de sus jóvenes sin tener la clara posibilidad de que esos jóvenes que se van y encuentran un futuro fuera puedan retornar a medio o corto plazo. Los socialistas consideramos que ante este panorama social la tarea de las administraciones públicas debe ser priorizar la acción del gobierno para garantizar el bienestar de las personas, especialmente de los colectivos más sensibles como en este caso los jóvenes. La juventud es un sector de la población que merece la puesta en marcha de todas las iniciativas y recursos públicos, de todas. ¿Por qué? Porque quienes ahora se forman o se están formando son elementos esenciales para el futuro, no solamente hablamos de jóvenes, sino que hablamos el futuro de esta ciudad. El Ayuntamiento de Castellón tiene recursos, los tiene, y tiene capacidad política, la tiene, señor Bataller, la tiene, para cooperar con el resto de administraciones en el desarrollo de planes y programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, sometidos a altas tasas de desempleo y en muchas ocasiones a abocados a la exclusión social. Por ello, abogamos por establecer una estrategia de dinamización económica que genere actividad capaz de insertar laboralmente a los jóvenes. Hemos insistido en este problema en numerosas ocasiones en este pleno e incluso hemos llevado propuestas al Consejo Social de la Ciudad que han sido sensibles al tema y los han asumido en el dictamen sobre el presupuesto. Por ello, señor alcalde, esta iniciativa que presentamos hoy a este pleno lo único que pretende es eso, instar al órgano competente a desarrollar un plan de choque contra el éxodo juvenil que mitigue el impacto de la crisis mediante acciones de inserción laboral, formación, bienestar y fomento de la emancipación. Con esta iniciativa los socialistas de Castellón solamente pretendemos que el Ayuntamiento de Castellón no dé la espalda a nuestros jóvenes, que no dé la espalda a nuestros jóvenes, pero que tampoco dé la espalda a nuestro futuro, al futuro de esta ciudad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Marcos. Señora Carreras. Bé, es una realidad que los nuestros jóvenes, la generación mejor formada de la historia, han de partir al su pesar para poder sobrevivir, porque el su lugar de nacimiento no proporciona una ocupación para sobrevivir. Son ya varias las iniciativas que, para tratar de buscar una solución al problema de la tur, hemos planteado una y la que considero fundamental. El primer punto de partida es que necesitamos la coordinación de todos y por eso hemos reclamado en diferentes ocasiones que reunirse y activa el pacte local por la ocupación. Se nos va demanar hacer propuestas a una comisión que se va crear después de haber de demanarlo por escrito, porque el pacte había muerto y continúa muerto. Aproveito ahora para preguntar también al Partido Popular si piensa reunirnos algún día. cap respuesta de las propuestas que vamos a hacer y de eso falla medio año. Vamos a hacer un plan coordinado en esta mesa del pacto, un plan integral que abarcará todas las áreas, entre ellas evidentemente la jovenidad. Dentro de este plan un plan de xoc como el que se presenta hoy sería fundamental. si cap sector es lliure de la lacra de la tur, la joventud pot ser el sector que más está patint en la crisis. Bataller envía cartes porque los que viven fuera hacen de embajadores. La mayoría de ellos, de los jóvenes, por ejemplo, no están fuera por gusto, están fuera porque se los ha expulsado, porque se los ha dejado sin el futuro y nos preguntamos como esta joventud puede hacer de embajadores para contar exactamente o para contar de este país o de esta ciudad que la ciudad se ha tirado se ha expulsado que se ha dado unos estudios para después trabajar al McDonald's con 400 euros porque si el señor Bataller el McDonald's ese comercio de alimentación tan sana que el señor Bataller va inaugurar ahir con la regidora de comercio y bienestar social ese comercio es el que en el que trabajan abocados e ingenier y trabajan por 4 euros l'hora después de acomiadar a todos los trabajadores fixos. eso es el que espera a la nuestra joventud así eso es el que le oferimos atur precarietat en jornales de esclavitud escoltar damunt que están fuera de así para conocer el mundo como se ha dicho desde algunos membres del Partido Popular es totalmente ofensivo tener una joventud preparada y un futuro que para oferir aprofitemos este tesoro hacemos lo posible para oferir los mitos necesarios porque no tienen que irse de así eso almenys sería el que proposaría si ustedes aprovaran esta moción gracias señora Carreras señor Andadeu Gracias señor alcalde la moción esta como en la resta de los puntos que venen a la hora del día la analizamos previamente en el grupo municipal y esta vez vamos a esperar a ver en el ple si algunos dubtes que tenemos se dissipen y tengo la sensación señora Marcos como cuando voy al metge antes del diagnóstico ya sé lo que nos pasa estoy d'acord pero cuando mire la recepta no entenc la letra no acaba de no acaba de ver em sembla que tenim moltes ganes de votar que sí entenem que lo que vostès han plantejat com a problema social el compartim creiem que és exactament així creiem que cal que cal un plan estem d'acord en això però em sembla extremadament va que diu plan de choque contra el éxodo juvenil que mitigui l'impacto de la crisis mediante acciones d'inserción laboral no vull fer de pitoniso com abans pero es de suposar que el PP dirá ya hacemos de formación dirá ya hacemos de bienestar dirá ya hacemos y de foment de la emancipación en fin que es mínimamente contradictorio con el hecho de que no hay ni que hay de la emancipación más grande que el que se tiene que ir a trabajar a Alemania pero vaja entenc perfectamente lo que dice y a más a más me hace la sensación que si nos contesten que la inserción laboral ya hacemos formación y bienestar ya hacemos y hacemos poco y no hacemos lo suficiente estaremos d'acord pero yo sí que les demanaría para podernos posicionar que en la segunda intervención concreta en una miqueta exactamente que es el que demanen yo entenc que lo han hecho tan obert precisamente para facilitar que puguem arribar a acords ya entén la buena voluntad pero acabo de explicarlo porque no sabemos exactamente que es lo que volen y en función de lo que quieran votaremos que sí o nos haremos de abstindre porque insistís la diagnosi em sembla absolutament encertada pero no acabamos de entender la letra de la receta de la medicina señor alcalde señoras señores concejales estimada señora Marco compartimos su preocupación por el futuro profesional de los jóvenes españoles se lo aseguro que sí de hecho no sólo la compartimos sino que estamos tomando medidas para frenar el goteo constante de parados que dejó su partido cuando gobernó España y que tuvo como una de las consecuencias más dramáticas la falta de oportunidades profesionales para la población joven de nuestro país lo que no podemos aceptar son lecciones suyas dado que el partido popular les dejó a ustedes en 2004 una España con tasa de paro por debajo del 10% y el partido socialista suyo se la endosó al presidente Rajoy con otra bien distinta y dramática cercana al 25 sí dispararon ustedes las tasas de paro especialmente la de paro juvenil que por cierto alcanzó cerca del 50% con ustedes fue por tanto la izquierda de este país la que dejó a la mitad de jóvenes españoles en el paro continuando la tendencia europea es cierto pero mientras en Europa ascendía el paro juvenil en España literalmente se disparaba se disparaba y la diferencia entre que el paro ascienda o se dispare es precisamente la diferencia entre una situación económica adversa y el drama social que con su gobierno se produjo cierto es que los datos son muy sufridos y no me gustaría que este debate acabe siendo solo una guerra de cifras pero sí que creo que hay números de mucho peso como los que les acabo de citar y que deben contextualizar nuestro argumento no es menor que durante el gobierno socialista se triplicara el número de jóvenes en paro y eso se debe a tenerse y eso tiene que tenerse muy en cuenta para cualquier análisis que hagamos con posterioridad insisto en ello básicamente porque el mercado laboral no es algo que pueda cambiarse de hoy para mañana sino que es un mercado sumamente difícil que sigue tendencias y que tarda más de lo que nos gustaría en reflejar los efectos de una buena gestión económica creo sinceramente que un debate como este no debe limitarse al y tú más pero comprenderán señoras y señores de la izquierda que para nosotros tengan ustedes la credibilidad más que justita cuando tratan de darnos lecciones de mercado laboral y muy muy justita cuando nos hablan de mercado laboral juvenil ¿qué hemos hecho desde el Partido Popular para hacer frente a esta lacra? de momento lo primero imprescindible estabilizar la economía y en segundo lugar no por ser menos importante sino porque entendemos que ese es el orden lógico a seguir para garantizar la sostenibilidad y la calidad de vida hoy y mañana trabajar trabajar con rigor para que la recuperación llegue a todos los hogares a todas las personas y a todos y a cada uno de los jóvenes de nuestro país los últimos datos de paro juvenil registrados por el Instituto Nacional nos dejan unas cifras no diría yo que para la euforia pero sí para la esperanza cifras que avalan que la Estrategia Nacional de Recuperación Económica está ya dando sus buenos resultados el paro en España se está reduciendo progresivamente y como ejemplo se ha reducido en 200.000 personas en este tercer trimestre de 2014 y en nuestra ciudad se ha reducido en más de 2.000 el número de parados en estos dos últimos años también ha disminuido en decenas de miles el desempleo juvenil a lo largo de este año que ya acabamos pero sí es cierto es cierto que continúan siendo muchos los parados especialmente señora Marco en Andalucía que lidera la tasa de desempleo en España y a ello se debe hacer frente claro que se tiene que hacer frente se debe hacer frente haciendo especial hincapié en nuestro futuro que son los jóvenes por eso el gobierno del partido popular lanzó una serie de medidas incluyendo el impulso de la formación profesional clave para la recuperación del empleo el lanzamiento del plan de garantía juvenil con una inversión de 6.000 millones de fondos europeos la estrategia de empleo juvenil con más de 180.000 beneficiados el propio ayuntamiento de Castellón en plan de empleo conjunto con la diputación y la generalitat que por cierto el 40% de los jóvenes o no se presentó o renunció al puesto y se tuvieron que hacer en dos tandas y en total en esta legislatura son ya 200.000 jóvenes los que han salido del pozo del paro estas son razones que nos llevan a pensar que vamos por el buen camino y está claro insisto que no es suficiente pero es sin duda la dirección correcta y me gustaría apuntar algo más hablan ustedes de éxodo juvenil y voy a decir algo a un arriesgo de que se malinterpreten mis palabras salir fuera señoras y señores concejales es bueno es buenísimo es buenísimo salir fuera es buenísimo especialmente cuando no sales obligado por la situación de dentro es buenísimo salir fuera cuando no sales obligado por la situación de dentro y ese creo que es el matiz que marca la diferencia son muchos los padres y madres en España que desean para sus hijos esa experiencia vital que supone señoras y señores con vecinos formarse en y para un mundo globalizado y queremos que nuestros hijos salgan fuera a estudiar a formarse y a trabajar eso es lo que desde hace más de 20 años promueve precisamente la Unión Europea el mundo de hoy es un mundo mucho más pequeño que el de hace solo 30 años afortunadamente es así hemos acortado distancias hemos acercado ciudades y hemos unido a personas como padres trabajamos para que el éxodo que ustedes negativamente califiquen llegue a nuestros hijos y como miembro del Partido Popular trabajo para que sea por voluntad propia de las familias que quieren lo mejor para sus jóvenes votaremos por supuesto en contra de su moción a la luz de estos argumentos que les estoy exponiendo pero sobre todo atendiendo a que en la comunidad valenciana más de 5.500 jóvenes han salido de las listas del paro en el último año más de 5.500 jóvenes valencianos están ya trabajando cuando hace un año estaban en el paro no es que nos conformemos para nada pero consideramos que el camino correcto es insistir en la línea de la recuperación económica que pasa inevitablemente por el equilibrio en las cuentas públicas por los incentivos y el estímulo empresarial y en casos como el nuestro en la llegada de las infraestructuras de crecimiento que se traduzcan en mayores oportunidades económicas muchas gracias gracias señor Pérez Macián señora Marco gracias señor alcalde compañeros y compañeras vecinos y vecinas de Castellón en primer lugar señor Dondeu así es es una moción abierta porque yo creo que las recetas las tenemos que hacer conjuntamente los políticos con los técnicos y por eso era abrir un plan de choque y por qué un plan de choque porque usted sabe perfectamente y mejor que yo que lleva muchos más años de experiencia en este ayuntamiento cuál ha sido la política del Partido Popular en materia de juventud en este ayuntamiento y solamente por recordarla la apuesta del equipo de gobierno por la juventud de la ciudad de Castellón ha sido divertilandia 60.000 euros carnaval 30.000 euros ocio alternativo aumenta 1.959 euros en el presupuesto del 2015 mientras mientras que partidas como Plan Municipal de Juventud desaparecen desde el año 2014 en el año 2013 desaparece asesoría autoempleo para jóvenes en el año 2013 desaparece también el apoyo a jóvenes artistas y en el año 2013 desaparece también lo que es la Feria Forum que era simplemente casar las ofertas de demanda y lo que es la demanda y la oferta de empleo y de formación en la ciudad de Castellón desaparece todo lo que tiene que ver con formación y con empleo y se aumentan las partidas que tienen que ver con ocio y lo que son carnavales está muy bien apostar por el ocio pero está mejor apostar por el empleo y el empleo lo tenemos que hacer políticamente pero técnicamente también y lo que pretendía esta iniciativa era justamente eso que fuera suficientemente amplia para poder conseguir el apoyo de todo el ayuntamiento y de todos los grupos municipales y seguramente el diagnóstico y la receta el diagnóstico estamos de acuerdo y la receta seguramente llegaríamos a consenso seguramente señor Pérez señor Pérez mire el voto negativo a la iniciativa que es una iniciativa abierta es un voto como decía usted antes de soberbia y de infamia y de infamia hacia un colectivo como es el de los jóvenes y ustedes parece que tienen doble moral permanentemente cuando quiero tengo esta moral cuando quiero tengo esta moral cuando quiero tengo este plan y cuando quiero tengo otro plan y cuando quiero me voy a Andalucía y cuando quiero me voy a Zaragoza da lo mismo pues mire señor Pérez yo estoy en Castellón soy concejala de Castellón he nacido en Castellón soy vecina de Castellón como tantos señores que hay aquí hoy en este pleno me siento orgullosa de ser de Castellón y defenderé Castellón donde tenga que defenderlo y le digo una cosa me da lo mismo lo que hagan en Andalucía en Madrid o donde sea yo estaré aquí defendiendo a los jóvenes de Castellón le guste a usted o no le guste pero yo estaré aquí defendiendo la ciudad de Castellón y si tengo que criticar a Andalucía la criticaré y si tengo que criticar a Madrid lo criticaré pero yo estoy aquí para defender Castellón así que no me ponga usted ejemplos de Andalucía pero puestos a hablar puestos a hablar puestos a hablar ¿por qué se centra usted y hace el discurso a nivel general y a nivel nacional? ¿que es usted diputado nacional? ¿que estamos en las cortes generales señor Pérez? pues yo sigo estando en el Ayuntamiento de Castellón y en el Ayuntamiento de Castellón ustedes llevan gobernado veinticuatro años veinticuatro ni uno ni dos veinticuatro años donde hemos tenido crecimiento económico y hemos tenido crisis económicas ¿qué pasa? que cuando se crea empleo solamente lo crean ustedes y cuando se destruye empleo lo destruyen los socialistas y la izquierda ¿eso qué clase de demagogía es? ¿qué clase de demagogía es señor Pérez? ¿sabe usted que desde el año 1984 las competencias en políticas activas de empleo son de la Generalitat Valenciana gobernadas durante más de veinte años por el Partido Popular? ¿por el Partido Popular? ¿qué pasa? que cuando se crean empleos gracias a las políticas económicas de camps 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 y ahora resulta que cuando se destruye empleo es por la herencia ¿qué herencia nos dejó el señor Fabra? ¿se acuerda usted señor Pérez? ¿qué herencia nos dejó el señor Fabra cuando abandonó el sillón y se fue a Valencia? 49 millones de euros de euros de más deuda que impiden que se genere empleo en la ciudad de Castellón que impiden que se genere empleo en la ciudad de Castellón porque aumentan el ratio de endeudamiento de este ayuntamiento salir fuera de España es bueno vaya claro cuando uno quiere voluntariamente salir fuera de España para formarse evidentemente pero cuando sale fuera de España forzado porque aquí no encuentra puesto de trabajo no es bueno señor Pérez no es bueno no es bueno estabilizar la economía sí señor ¿cómo la estabilizamos? la economía municipal con 49 millones de euros de facturas en el cajón señor Pérez así la estabilizamos la economía de Castellón así la estabilizamos y ustedes trabajan con rigor esto sí que me ha sorprendido señor Pérez ¿rigor qué es? ¿rigor qué es? llamar embajadores nombrar embajadores en el extranjero a los jóvenes de Castellón que tienen que salir porque aquí no encuentran un puesto de trabajo ¿eso es rigor? ¿o es una burla señor Pérez? ¿o es una burla? ¿qué es? ¿qué es? al que sale fuera de Castellón nombrarle embajador ¿de qué? de la desesperación del hastío de la frustración o de su incompetencia señor Pérez de la incompetencia del Partido Popular para crear puestos de trabajo en la ciudad de Castellón lo que hay que hacer señor Pérez es dar solución a los jóvenes que no tienen empleo ni futuro en su ciudad más que nombrarles embajadores de España y eso es algo que a ustedes les debería de preocupar y mucho y mucho como nos preocupa a los socialistas de Castellón porque también le preocupa a Europa y está mucho más lejos de los ciudadanos de los vecinos y las vecinas de Castellón que ustedes que lo ven todos los días en la calle Europa ya ha puesto encima de la mesa un plan de empleo juvenil que se va a aprobar en este mes de diciembre del 2014 ya lo ha puesto encima de la mesa mientras ustedes siguen simplemente nombrando embajadores nada más y muchas gracias gracias a la Marcos señora Carreras señor Rondadeu gracias señor alcalde es veritat señora Marco que yo porto más años que usted en este ajuntament pero porto menos años que usted dedicada a la política a temps complet porque no obliguemos que usted va a ser 8 años diputada yo lo digo porque si las políticas de joventud de los ajuntamientos que es de la capacidad que tiene y es escasa no son las que nos agradarían usted conoce muy mejor que yo que las de la generalitat pitjor pitjor encara per tant pues no tiene mucho sentido lo que usted estaba planteando ahora y digo votaremos que sí lo estábamos comentando con la mea compañía usted nos ha casi casi convencido el señor Pérez Macián nos ha convencido del todo que habíamos de votar que sí porque de una otra cosa no pero de mercats de trabajo que me disculparan alguna cosa no habría de saber nomás que sigue por formación sentir el señor Pérez Macián si lo he entendido que hay muchas familias que les agrada que los sus hijos siguen a la extranjera a formarse y yo los ratifico que no conozco a muchos a mí mismo que me agradaría si en el su momento así lo deseja la mea filla no conozco menos y eso también lo ha dicho el señor Pérez Macián que les agrada que los hijos se vayan a trabajar fuera no conozco menos la cosa es que vagis a hacer un projecte de un año a no sé on y el otro es que te n'hagis d'anar fuera a trabajar porque de casa o prop de tu casa no hay trabajo pero es verdad que el marco global va en esa dirección y ahora parlo más como profesional que como región es verdad que va en esa dirección de la misma manera que va los mercados de trabajo van en la dirección de cambiar al menos una o dos veces de profesión en la vida allo de regalar un rellotge a tu padre porque portaba 25 años en la empresa ha desaparecido hace mucho tiempo ya no solo cambiando de empresa cambiando de profesión una o dos veces al largo de al largo de la vida y si y no más para decir una cosa que en el señor Pere Macián la debatem prácticamente en todos los dimanjos cuando en la tertúlia radiofónica en la que participen todos juntos y en la señora Marco también cuando dicen xifres de la tur y hay una rama instrumental en la manera de presentar las xifras se dice ya no sé cuantos contractos más yo porto mucho tiempo reclamando que nos sentimos y miremos cuántas cotizaciones cuántas cotizaciones porque si el fill de Tadeo Fabregat que todos conocemos en esta casa el contracten tres veces en un mes en tres contractes de tres días y eso pasa esos tipos de contractes son los que más se firmen avui en día en la estadística i en quina base y en quina base de cotización porque sí que es una realitat y eso es difícilmente discutible que se han perdido de una manera bestial derechos sociales en los últimos tres años y medio que habían costado algunos de ellos 10, 15, 20 generación y media de aconseguir y que las conquistas sociales en derechos laborales que tarden tan han d'aconseguir si se perden en 15 días no se recuperen tampoc en un canvi de govern tornarem a tardar moltíssim temps en tornar a tindre el mateix model de convenis o similar de convenis els mateixos drets socials els mateixos de seguretat social tot i si el pas enrere que s'ha fet en les polítiques socials costarà molt de recuperar-se s'ha perdut qualitat en l'ocupació acabo de dir gent en contractes de tres dies contractació temporal diu s'ha disparat ha millorat la contractació física fixa o de llarga d'orada respecte a lo que hi havia sis mesos és que fa sis mesos no hi havia res ara en un que contracten ja és amonto més però el cert és que les xifres que se'ns donen és de número de contractes i no se'ns diu mai si els contractes són de la mateixa persona cinc vegades en un mateix mes i això passa passa i finalment s'ha perdut en salari tampoc ho diem nosaltres s'acaba de fer públic també les dades oficials dient que el salari mig espanyol caïa no sé si en un 2,7% ho dic de memòria no m'ho tinguen en consideració en este últim mes per tant diu hi ha més gent cotizant a la seguretat social que fa 8 mesos probablement sí en quines condicions òbviament molt pitjors que en fa 15 i molt 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 pitjors que en fa 34 jo crec que per a ser honestos i per a ser justos i perquè consideri ja que és Nadal i mos posem el gorro Papa Noel i tot això i que va anem a fer el bon rotllito que tot el món estem d'acord en que és una situació a resoldre per tant faríem bé començant no fent trampes en les estadístiques ningú i posant-nos d'acord a l'hora de dir de què estem parlant de què estem parlant estem parlant de número de contractes o estem parlant de cotitzacions quantes persones en 35 anys tenen cotitzats 10 anys com passava en generacions com la meva per exemple la tendència és desgraciadament a 0 Sí, señor Rondedeu señor Pérez Macián señor Rondedeu 402.000 cotitzantes más a la Seguridad Social que hace un año y de ellos en Castellón 6.985 esas son las cifras cotizantes señora Marco lamento que la herida le haya dolido tanto como para en lugar de en el segundo turno defender su moción defenderse como gato panza arriba de mi intervención pero bueno todas las heridas se curan y esta tampoco será de gran recorrido seguro que usted es fuerte mire lo que hacemos precisamente en Castellón el Gobierno del Partido Popular y lo venimos haciendo es cierto desde hace 24 años es precisamente eso defender a Castellón querer a los castellonenses y darles lo que necesitan supongo que algo tendrá que ver esto que estoy explicando vecinas y vecinos para que nos sigan votando y llevemos 24 años porque no es fruto de la casualidad no es fruto del capricho sino que es fruto de que se reconoce una gestión en la que se confía ¿qué habrán hecho ustedes señora Marco ¿qué habrán hecho ustedes durante estos 24 años para que llevemos 24 años gobernando nosotros sin ninguna opción para ustedes y los que les rondarán morenos herencia empieza por ere y lamento insisto en que le haya dolido esa intervención mía del primer turno yo vuelvo a insistir ojalá ojalá la presencia de nuestros jóvenes en el mundo siga en aumento y ojalá el paro juvenil en España siga disminuyendo ¿lo entienden así o tampoco lo entienden? supongo que ahora ya les queda más claro existe absoluta compatibilidad entre ambas cosas vamos que no hay contradicción alguna entre ambas cosas ya les he dicho que salvo que el éxodo sea obligado en vez de voluntario me parece no solo bien sino muy recomendable para un joven y también para su país no creemos en los alarmismos no creemos en la fuga de cerebros ni en el éxodo ni en palabras similares que recuerdan más a un exilio intelectual y profesional que a una realidad que deberíamos abordar desde la seriedad y desde la responsabilidad les he dicho que no vamos a defender planes de choque contra un hecho que no nos parece mal sino que vamos a seguir trabajando contra algunas de las causas de ese hecho les diré más no deja de sorprenderme que ustedes propongan luchar contra el éxodo este cuando algunas de sus primeras y jóvenes espadas lo están ejerciendo y además con notoriedad Pajín, Chacón y Aido también se han ido fuera o se les han escapado no sé o quizá huyeron quizá huyeron porque tras dejar a España como la dejaron es una posibilidad que huyeran de España las tres jóvenes ex ministras socialistas han salido del país con la diferencia respecto a lo común de que ellas primero han sido ministras y después han salido a formarse y no al revés como entiendo que es lo natural primero te formas y luego eres ministro o ministra pero el caso es que así ha sido porque ustedes las cosas las hacen siempre así al revés termino recordándoles que en estas fechas navideñas llegan a Castellón para pasar las fiestas con sus familias muchos de los embajadores de Montcastelló a quienes hemos querido conocer y reconocer a través de esta iniciativa que ustedes denostan porque denostan todo lo de Castellón ustedes mucho hablar de Castellón pero castellonear poco es destruir la imagen de la ciudad utilizando cualquier argumento que se les ponga por delante porque ustedes en realidad no quieren a Castellón ustedes lo que quieren es ese sillón que acaba en on pero a Castellón ustedes no lo quieren quienes lo queremos somos los que estamos en esta bancada y así nos lo vienen reconociendo durante 25 años los ciudadanos y nos lo van a seguir reconociendo tengan ustedes la completa seguridad tengan la completa seguridad lo digo porque afortunadamente casi todos ellos tienen trabajos bien remunerados y cualificados desde la coordinación de programas europeos al sector educativo lingüístico sanitario energético hostelero turístico en el ámbito de la arquitectura el periodismo la gestión de los recursos humanos etcétera y están fuera de España formándose claro que sí y trabajando y ganando dinero pero es que sí como apuntó una vez el señor Nondedeu si nos llega de regreso un joven que friega platos en Bristol también lo queremos y lo querremos lo querremos y lo queremos porque ese trabajo es también un trabajo tan digno como otro aquí en Salamanca en Bristol y en Capandú lo dicho desde el Partido Popular continuaremos trabajando para que cada cual haga lo que quiera y desee hacer para que cada cual decida apostar por unas u otras oportunidades de cuantas se presentan a lo largo de su ciclo vital seguiremos trabajando para que el número de oportunidades por las que nuestros jóvenes puedan apostar sean cada vez más y siempre entre ellas esté la que supone crecer personal y profesionalmente a través de la magnífica experiencia vital de formarse en otros países en este mundo global y pequeño en que nuestro planeta se ha convertido Gracias señor Pérez Macías vamos a proceder a votar esta moción del Grupo Socialista ¿Votos a favor de esta moción? ¿Votos en contra? Queda rechazada vamos a las declaraciones institucionales señora secretaria Declaración institucional d'Esquerra Unida que proposa la adopción de los següents acords Primer Condenar los actos violentes esdevinguts el pasado día 30 de novembro a Madrid y a consecuencia de los cuales va morir un hombre y más de una docena van resultar en feridas de diferente consideración Según instar al patronal de esports a promover la práctica esportiva como un proceso de formación integral de la individu y no solo en el ámbito de l'exercicio físico sinó a més en el respecte cap als valors fondamentals Tercer instar a la subdelegació del Govern a promoure accions contra la violència en els pròxims esdeveniments esportius a celebrar en la localitat I quart instar als equips de Castelló a controlar a les penyes així com a perseguir a totes aquelles persones individuals que tinguen simbologia i o comportaments racistes i xenófobos No estan Vots a favor d'esta declaració institucional? Vamos a la cuarta És una declaració institucional del grup municipal socialista per a demanar la potenciació de les línies de rodalies a la província de Castelló i proposa l'adopció dels següents acords Primer instar a la Generalitat Valenciana i al Govern d'Espanya per a que s'estudi l'arribada de la nomenada B regional fins al nord de la província de Castelló Segon instar a la Generalitat Valenciana i al Govern d'Espanya a complir amb el pla de rodalies subscrit pel president Camps i el ministre Blanco per tal de cobrir la fase fins a venir quasi Tercer instar al Govern a continuar finançant el corredor mediterrani que en els pressupostos de 2015 compta amb una partida de 355 milions d'euros per a la Comunitat Valenciana i quart instar al Govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana a que porten a terme les accions pendents per tal de fer arribar les rodalies fins a Vinarós perquè siga una realitat al més curt tèrmini possible no? Estan al ple acordarà Potser a favor d'estada de classe institucional Vamos a passar ya al último punto de la sesión de plenaria que es el de rogos y preguntas señora Carreras Bé com ja sap el mes de juliol d'aquest any va signar un conveni juntament a l'alcalde de Borriana per tal de procedir a la sesió de policies locals de Castelló a l'Ajuntament de Borriana Aquest conveni va rebre un informe no favorable per part dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Borriana L'únic informe que ens consta de l'Ajuntament de Castelló és l'elaborat per la cap de negociat administratiu de l'àrea de seguretat que troba fonament jurídic a aquesta sesió l'establir en l'article 38 de la llei 6 barra 99 de coordinació de policies locals de la comunitat valenciana però tal com advertits l'informe dels serveis jurídics de Borriana aquesta llei no és per si mateixa base suficient donat que l'article 8 1 B establis que correspon al Consell de la Generalitat la fixació reglamentària de bases i criteris uniformes per a la selecció formació promoció i mobilitat d'acord amb el que disposa la llei orgànica de forces i cossos de seguretat sense que aquest reglament hagi estat elaborat i per aquest motiu li pregunto si existís algun informe dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Castelló que ratifiqui la legalitat del conveni signat i si no existís li estem a solicitar-lo per altra banda bueno volem sí canviem d'altra banda ahir es vam assabentar per la premsa d'un projecte d'oci que es vol dur endavant a la platja del Pinar completament al costat de la platja a la nostra parella de simple vista creiem que aquest projecte podria estar vulnerant la legalitat ja que segons l'article 23-1 la servitud de protecció recaurà sobre una zona de 100 metres mesurada terreny Fue referencia a la última de sus respuestas a las preguntas que le planteo así al plenario. Al mes de novembro le voy a plantear cuatro cuestiones diferentes, interesándome por diferentes aspectos del Pla Especial Rivalta-Tetuan, que usted, en todo un éxito de síntesis, va aconseguir contestar en seis línies, tot i que, como le gusta la prosa, podríamos reducir a nomás dos y decir que la segunda respuesta es reducir a decir que, a día de hoy, no existía ninguna propuesta concreta, justificada y aprobada de las cuestiones que usted demanda. Esta cuestión, junto a ser una excepción, también se va a producir al plenario del mes de octubre, donde, ante la nuestra interpelación al voltante de los efectos del proyecto de la Lleida de Defensa de Señas de Identidad Valenciana, sobre las entidades que podrían ver afectadas, afecta y subvenciones por la ciudadana normativa, usted va a contestar que l'indique que esta información puede obtener directamente consultando los presupuestos municipales, que, como sabe, son públicos y costan en ellos las dadas por las cuales formula la su pregunta. Esta respuesta de tres línies, además de ser completamente falsa, atesca en cap joc del Pla Estratégica de Subvencions figura, si las entidades perceptores de estas subvenciones tienen como objeto la Unidad Llingüística, demostra la nula voluntad por parte de usted, señor Bataller, como alcalde de Castelló, de contestar las preguntas de este grupo político, de contestar veritablemente las preguntas que, desde este grupo, se le formulan. En aquests sentidos, ya tenen a que tant les preguntes orals com els pregs es troben reglamentàriament establerts als articles 87 i següents del reglament orgànic del Ple i les seues comissions d'aquest Ajuntament, reglament que regula i reconeix el dret a la informació dels regidors i regidores, en les seues diferents formes, li formula el següent prec. Per la present, li pregueu que, d'ara endavant, conteste les preguntes que des d'aquest grup municipal se li formulen i que, a més, ho faça de forma que atorgui informació suficient com per a resoldre els dubtes plantejats a les diferents preguntes. Com a alcalde, és la seva obligació. Sí, senyora Carreras. Senyora Blancal. Senyora Alcalde, senyores regidores, senyors regidors, a mi ateneu-me des del començament perquè jo en una frase ho tinc liquidat. Voldríem un informe sobre el nivell de compliment del reglament municipal d'ús del Valencià en aquesta legislatura. Gràcies. Senyora Alcalde, volíem saber si el fons d'ajuda social per a funcionaris i personal de lliure designació inclou tractaments de fertilitat que, en alguns casos, costen 10.500 euros o si hi ha alguna fórmula alternativa per a fer-se'n càrrec. Senyora Alcalde, senyores regidores, senyors regidors, ciutadans, ciutadanes, senyora Alcalde, conteste aquesta pregunta. Quantes famílies de Castelló que no arriben a final de mes podrien menjar aquest Nadal amb els diners públics que l'equip de govern s'està gastant en la campanya d'autobombo del tram? D'acord en el reglament del ple, esperem la contestació oral en el pròxim ple ordinari. Moltes gràcies. Senyora Alcalde. Senyora Domingo. Sí, senyora Alcalde. Avui hem vist com li insten a vostè a dirigir-se a altres institucions, a fer una qüestió que jo crec que és de salut. democràtica, de absoluta higiene social, de que una persona condemna no ostente cap tipus de senyera, de símbol, de placa en la nostra ciutat. Sigue, sigue administració depenent de vostès, de nosaltres, de l'Ajuntament, com d'altres institucions. I jo li pregueu que repasse si l'Ajuntament té alguna placa a nom del senyor Carlos Fabra Carreras, condemnat per frau fiscal, i que la retire si és municipal, i que insta a la institució que pertany al seu edifici per a que procedisqui de la mateixa forma. És salut per a tots. No podem, en nom d'una institució pública, fer-li honors a una persona que ha estat i està condemnada per frau fiscal, frau per a tots. Gràcies, senyor Domingo. Senyor Oliver. Senyor Alcalde, li preguem que faça el necessari per a que les empreses turístiques de la ciutat de Castelló no queden fora del programa de viatge sènior d'un milió d'euros que ha anunciat la Diputació Provincial. D'acord, i en l'article 92 del Reglament Orgànic del Ple, esperem la seva resposta per escrit en el proper Ple Ordinari. I també li preguem, senyor Alcalde, que s'extreme la vigilància en tot el terme municipal de Castelló per a localitzar a la major brevetat possible les pintades en caràcter racista o xenòfago i ser retirades de manera imminent. I en cas d'estar en immobles que siguin d'altres institucions, també que s'exiguisca que siguin retirades de manera urgent. Això és un compliment de l'article 510 del Codi Penal Espanyol de 1995. Gràcies. Senyor Oliver. Un preg o alguna qüestió més. Felices fiestas a todos i ens veiem en el pleno del mes de enero i Feliz Año Nuevo. Gràcies. 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 Gracias. Gracias. Gracias.